Bien, nos vamos en vivo. Así es, con Leonardo Cabrera que nos va a contar cuál es la situación en estos momentos en los hospitales del Ministerio de Salud debido a la huelga nacional que hay. Leonardo. Bien, recorriendo ahora el hospital María Osciladora, la verdad es que con total normalidad estamos en el pabellón de neumología y en emergencias también la atención es normal. Pacientes que han venido aquí para su cita, estamos precisamente con Rodrigo Villarán, el secretario general del MINSA del Ministerio de Salud. Rodrigo, se tenía esperado para hoy una huelga. ¿Cuál es la situación de los diversos hospitales que nosotros también hemos estado recorriendo y hemos visto que la atención es normal, se ha acatado la huelga? Bueno, en realidad la atención está garantizada. Justamente como parte de las labores de monitoreo que venimos realizando, hemos podido visitar distintos establecimientos de salud, distintos hospitales y vimos que por el momento la atención es normal, como estaba previsto. Por lo tanto, hemos tomado las medidas del caso y un plan de contingencia que permita garantizar que todos los pacientes puedan recibir una atención oportuna. ¿Cuál es la situación en provincia? Nosotros venimos coordinando de manera estrecha con los directores regionales de salud, quienes nos vienen informando de manera continua también una atención que no ha sido interrumpida, normal, que no ha tenido mayores contratiempos. Ahora, con respecto aquí al Hospital Maríos y Leora, que es uno de los más grandes que hay en Lima, ¿cuál es la situación de este hospital? Hemos justamente recorrido las instalaciones con el director del hospital. Hemos visto que la atención en consulta externa es normal, la atención en emergencia está garantizada. Es decir, la situación acá, como en los demás hospitales, según nos dan los reportes, está normal. Bien, gracias al Secretario General del Minza. Nosotros vamos a seguir recorriendo los hospitales durante el día y conocer también la situación de los diversos centros de salud a nivel nacional durante el transcurso de todo este día. Leonardo, o sea, podemos decir que en este hospital la atención es normal. Están los pacientes atendiéndose en los consultorios ambulatorios, en la emergencia. La huelga no ha afectado la atención entonces a los pacientes. Así es, es normal. Incluso en los exteriores también, cuando hemos hecho, bueno, el recorrido por fuera, tampoco hemos visto algún tipo de protestas como anteriormente se había suscitado, ¿no? Tanto como en el Hospital del Niño, que hemos estado más temprano también en el Hospital Bartolomé, en el Hospital Loaiz. Así que la atención es normal. Los pacientes pueden venir a atenderse y no van a tener ningún riesgo también para las zonas de emergencia, así como lo ha señalado el representante del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, Leonardo. Esa es una buena noticia para la gente que tiene necesidades de salud en estos momentos. Y nosotros acá estaremos pendientes de otros hospitales, como va la atención en esta denominada, en esta huelga de los médicos del Ministerio de Salud. Continuamos acá con la información. Así es, son las 8 y 2 de la mañana.